La comunidad del barrio Fuego Verde, afectada por un deslizamiento de tierra que generó miedo a sus muradores, fue atendida por la misma población, quienes de inmediato con pala y carretas atendieron este deslizamiento, dando paso por el lugar afectado. El día sábado en la noche, como llovió tanto, entonces se vino un derrumbe y tapó la carretera. Entonces ayer domingo los mismos de acá del barrio vinieron y lo destaparon, pues como a las 11 de la mañana ya llegó la máquina, entonces ya acabó de limpiar. Cabe señalar que los funcionarios de la administración municipal que atendieron la emergencia y la comunidad, acordaron seguir desarrollando acciones que permitan a futuro prevenir este tipo de riesgos en el sector. Los de la valla no podían pasar, no podían transitar por ahí el día de ayer en la mañana. Hace mucho tiempo se viene deslizando, pero no hacen nada, siempre lo mismo, los mismos habitantes tienen que estar limpiando porque no hacen nada. Así que vengan y pues que hagan algo. Hasta el lugar llegaron funcionarios de la administración municipal y se planteó la necesidad de construir un muro de contención con llantas basándose en la economía circular que se presenta como una alternativa atractiva y viable para mejor calidad de vida de las comunidades. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverri.